¡Ey! Muy buenas a todos, aquí MaxiGamer y bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula 1 2013 Estamos aquí en la central de mando de todo este Mundial Sprex Y tenemos aquí pues lo que pasó en el episodio anterior, desgraciadamente fuimos penalizados Y eso nos llevó a la derrota frente a Sebastian Vettel y su Red Bull Racing Ahí podéis ver el punto verde para él y el rojo para mí Así que hoy se va a decidir todo, hoy se va a decidir todo en USA En USA, circuito de las Américas, si no recuerdo mal También podéis ver ahí que vamos quintos en el campeonato con Sebastian Vettel Cuarto, así que vamos a darle ya esto caña, aquí estamos cargando Y esto va a empezar, ya sabéis que la clasificación es a una vuelta Si cometemos un error lo pagaremos caro ya que saldremos últimos Y tampoco recordad que nos podemos saltar curvas ya que si no nos da vuelta nula Y saldremos también últimos porque no marcaremos tiempo Así que vámonos, circuito de las Américas Y allá vamos a darle caña a esto Vámonos, me monto en el coche Me atan, me atarán, mejor dicho ahora Ahí estamos, cinturones, todo listo Vamos a darle esto ya para adelante un poco Ahí estamos Reglajes, ya sabéis que no cambió nada Tenemos 26 grados soleado Yo no, la verdad es que no recuerdo haber jugado un mundial tan soleado como este Ya que nunca Nunca nos ha llovido en ninguna carrera Pero bueno, vámonos Vamos allá Empezamos esta vuelta de circuito de las Américas Fijaros también lo bonito que queda Esa subida que hay aquí en este circuito Que es nuevo Del año pasado Porque ya sabéis que este juego está basado en el 2013 Y estamos en 2014, eh Lo recuerdo, por si no lo sabéis Vámonos Subimos Curva importantísima esta Para hacer una buena vuelta La curva primera Y ahí controlamos El posible trompo que hayamos podido tener ahí Vámonos Vámonos Importante Hacer una buena clasificación Para la futura carrera Ojo ahí, ojo ahí Me voy, me voy Uf, chaval Cómo me la ha jugado ahí Vamos 71 milésimas ahora mismo por detrás Ahí me sigo yendo Las curvas rápidas La verdad es que no se me dan muy bien en este circuito Pero bueno Vamos ahí un poco por detrás de Fernando Alonso Que ha sido el que mejor tiempo ha marcado en el sector Esta curva también Una frenada bastante fuerte Importante Aquí le ganamos Le ganamos tiempo Le ganamos tiempo aquí a Fernando Vámonos Vámonos Usamos que es la mitad diría yo Que vamos a usar Ahí estamos Desactivado también En esta super recta Que es una de las Vamos, es la más larga de este circuito Desde luego Y aquí vamos a hacer una frenada también bastante fuerte Y vamos a entrar en la parte lenta del circuito Ahí ganamos tiempo también un poco a Fernando en la frenada Así que ganamos bastante tiempo Porque el Lotus frena bastante bien Es un buen coche Tengo que decirlo Y vamos ahora mismo dos décimas por detrás Ojo con esta curva Esta curva es importantísima Curva muy rara Parecida a la de Turquía Del circuito de Turquía Y parece que hemos superado a Fernando Lo hemos superado Sí, sí Creo que sí Creo que vamos por delante Podemos hacer pole position Importante este final de vuelta Hacerlo bien para hacer una pole position Que nos vendría perfecto Vámonos Última curva Usa Kers Usamos Kers Y Pole position Increíble Primera posición Para nosotros Con el Lotus ¿Y dónde está Sebastián Vete? Sebastián Vete ha quedado cuarto Chico Ha quedado usted cuarto Ha quedado usted cuarto A cuatro décimas Sí A cuatro décimas de mi tiempo Hemos hecho pole solo por dos décimas Increíble Lo ajustada que ha estado Esta pole position He marcado uno cuarenta y tres dos Y Fernando uno cuarenta y tres cuatro Y Sebastián Vete el uno cuarenta y tres seis Así que vámonos ya a la carrera La cual estoy deseando correr ya Me felicita ahí Fernando Y celebro mi pole position Que eso significa mucho A la hora de este asalto Que tenemos contra Sebastián Vete El asalto definitivo Que se decide ahora mismo En la carrera Así que importantísima carrera Esta en un circuito Que no conozco muy bien Tengo que decirlo Ya que este circuito es nuevo Del año pasado Como bien he dicho Y esta era O sea en este juego En esta edición de Fórmula 1 Era la primera edición Que entraba a este circuito Claro Así que Vámonos Vamos a meternos en el coche Nos preparamos ya Para la batalla Que se va a librar En el circuito De las Américas Veo hay una bandera de España Otra de Francia Me gusta más la de España Tengo que decirlo Pero bueno Ingeniero Tenemos probabilidad de lluvia cero Así que salimos ya a pista Vámonos A pista Vámonos a pista Ya a competir Contra el alemán Sebastian Vettel Ahí estamos Primero Segundo sale Fernando Tercero sale Hamilton Y cuarto Sale Vettel Así que Ahí estamos Ahí estamos Hamilton Sí que nos puede plantar cara Ahora en esta recta Vámonos Vámonos Empieza el gran premio Y voy a usar Kers A partir de segunda Ahora empiezo a usar Kers Vámonos Uso la mitad del Kers Bueno uso más Uso más Kers ¿Por qué? ¿Por qué? Eh Me cago en Eh Hamilton Eh Hamilton Ahí te quedas chaval Ahí te quedas Hamilton Ahí ha habido un toque Ha habido un toque creo eh Ahí ha habido un toque atrás Ojo atrás Porque creo que ha habido un toque Vamos a tomar Madre mía Como estoy tomando las curvas rápidas Chico Como estoy tomando las curvas rápidas Ahí estamos No Me he guardado un poco de Kers Por si me hace falta Por si tenemos algún inconveniente Pero madre mía Saco ya un segundo y medio Como he tomado esas curvas Y como he dejado a Hamilton Ahí plantado chaval ¿Dónde ibas tú? Por el interior En esa curva Madre mía Como nos ha intentado meter Ahí el coche Vámonos Curva lenta Importante salir aquí rápido Vamos a usar Kers aquí O no No lo sé No lo sé Si usarlo No sé si usarlo Creo que no Que lo vamos a guardar Para la parte final mejor Así que Vámonos Séptima velocidad Casi 300 por hora En esa recta Que es la más larga del circuito Curva lenta aquí Entramos ya en la zona lenta del circuito Que también es bastante importante Y la que se me da mejor Tengo que decirlo también Ya sacamos 3,2 segundos Madre mía chicos 3,2 segundos A Hamilton Increíble Como está pilotando Maxi Gamer Increíble En fin Ahí estamos Importantísimo Ojo 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 Que me salgo aquí Vale No he perdido mucho tiempo ahí No hemos perdido mucho tiempo Pero es importante hacer una primera Vuelta buena Para sacar bastante distancia Y que la carrera sea más fácil En el futuro El futuro próximo Así que Vamos a usar ahí el Kers Lo agotamos Y nueva vuelta Kers a tope Y ojo con esta Ojo con esta aquí Me paso, me paso un poco Me cago en todo Me he pasado un poco Ojo ahí No perder mucho tiempo Ahí hemos perdido bastante tiempo Si te pasas ahí en esa curva Pierdes tiempo Un tiempo precioso De hecho Así que vámonos Menos mal que llevábamos Bastante ventaja Por eso digo que es importante También Eh No, 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 no Me da curva saltada Pero bueno Aquí no nos importa Aquí no nos importa Que no nos importa Que no cunda el pánico Perdón Que me trabo ya al hablar Eso solo importa la clasificación Que te quedas sin vuelta Pero aquí No es tan importante Si que te pueden sancionar Si lo haces repetidas veces Claro Pero de momento No creo que nos sancionen Por eso Eso es otra cosa Que hay que tener en cuenta Que no nos sancionen En esta carrera Porque si no Sería chaval Un desastre absoluto Que nos sancionaran Y perdiéramos el puesto Eh Perdiéramos la posibilidad De estar al puesto De Sebastián Mette Por una sanción absurda Hemos gastado Ahí la mitad del Kers Frenada fuertísima aquí Para entrar de nuevo En la parte lenta del circuito Y la que se me da mejor En donde saco más tiempo Sebastián Mette Ni ha podido adelantar Ni a Alonso Ni a Hamilton Hamilton sí que lo ha hecho En la salida Adelantado a Alonso Ya le saco Tres segundos y medio Madre mía chaval Esta carrera la verdad Que está siendo Bastante fácil Ahora De momento No sabemos Que va a pasar Eh En un futuro próximo Que nunca se sabe Ya sabéis que en este circuito En este circuito no En este juego Perdón Eh Nunca se sabe lo que va a pasar Puedes hacer un trompo Y se te viene todo al traste Así que ojo aquí Ojo aquí Ojo aquí No sabe irse Ahí estamos Buena última curva Agotamos el Kers Que no me habéis avisado No me habéis avisado Chavales No me habéis avisado Tenía el Kers casi a tope Y he desperdiciado Ahí un cuarto Pero bueno No pasa nada No pasa nada Os lo dejo pasar por hoy Vale Ahí estamos Hacemos vueltas rápidas 1.43.2 Me vuelvo a pasar Me cago en todo Me he pasado ahí Me he pasado ahí Y en esa curva de nuevo Vamos a perder bastante tiempo Vamos a intentar hacer Vuelta rápida aquí Vamos a intentar hacer Vuelta rápida Hemos dicho 1.43.2 Vamos a intentar superarla Aunque con ese error Va a ser un poco complicado Tomamos aquí las curvas rápidas Increíblemente rápidos Nunca mejor dicho Así que 7 décimas Hemos perdido ahí Tío 7 décimas Va a ser muy complicado Volver a hacer Vuelta rápida Pero bueno Todo es posible 3.2 segundos Se ha reducido un poco La distancia Debido a ese error Se ha reducido la distancia Con Hamilton Un poco Ahí estamos Entramos en la recta Larga Vamos a usar Kers Vamos a usar Kers Vamos a usar Kers La mitad Como ya sabéis En esta recta Y el otro Lo dejamos para la parte Del final Del circuito Pero Si me acuerdo Claro Porque como habéis visto En la anterior vuelta No me he acordado Vámonos Controlamos ahí Ese trompo Cuidado Curvas lentas Ahora Vámonos 4.2 segundos Ya con Hamilton Increíble Increíble La distancia Que le estamos sacando Chaval Como estamos pilotando Increíble En esta batalla final Batalla decisiva Que estamos superando Con creces Sin presiones Sin presiones Ahí estamos Últimas curvas De la vuelta Vamos por la vuelta 3 Nos quedan 2 más Ojo ahí No salirse Ahí no hemos perdido Mucho tiempo Menos mal Esta curva también Importante Para salir en recta De meta Rápido Y usamos Kersahí Vuelvo a desperdiciar Me cago en todo No me he acordado Que no me acuerdo De usarlo Un poco antes De esa última recta Cuidado aquí Ahora tomarla bien Hacemos vuelta rápida Chaval No me había dado cuenta Hacemos vuelta rápida Hemos hecho 4 décimas Mejor que la anterior Vuelta rápida 1.42.7 Aún teniendo Ese error En la primera curva Increíble Increíble Esa vuelta rápida Como hemos pilotado En ese tercer sector Ha sido chaval Un abuso Un segundo Un segundo Mejoro Más de un segundo Mejoro El crono En el primer sector 5.6 segundos Con Hamilton Esto está siendo Una locura Chicos Esto está siendo Una locura Usamos Kers Usamos Kers Usamos Kers Un poco más de la mitad Porque si no Después lo desperdicio Curva importante aquí Cuidado controlar Controlamos Controlamos Ese trompo Eeeh No 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 Uf chaval Uf chaval Como habéis visto No nos podemos confiar Es que no te puedes confiar En este juego Tico Es que no te puedes confiar En este juego Porque es que te pasa De todo O sea En menos de Dos segundos Estás con el coche Dado la vuelta Y perdiendo Ese puesto En Red Bull Racing Así que Vámonos Necesitamos ganar Esta carrera Bueno necesitamos en realidad Quedar por delante De Betel Pero ya como están Las cosas A cinco segundos De Del perseguidor mío Que es Hamilton Vamos a ganar Ya la carrera Chicos Ojo ahí Ojo ahí Ojo ahí Que me le iba a hablar Que me le iba a hablar Y entonces concentramos Vamos a ganar ya Esta carrera Vamos a ganarla ya Hombre Llevamos más de cinco segundos De distancia con Hamilton Esto ya La verdad que está Bastante Sencillo para ganar Pero Nunca se sabe Mientras más sencillo Eeeh Uf chaval Es que no te puedes confiar No te puedes confiar Ni distraer Prácticamente con nada Porque después Pasa lo que pasa Hacemos un segundo más lento Ahí con esos errores Que hemos tenido Sobre todo con ese trompo Que hemos salvado Vamos a intentar hacer Una última vuelta rápida Aunque no sé si va a ser posible Pero bueno Vamos a intentarlo Última vuelta del circuito Vamos A conseguir Si no pasa nada Eeeh Tío es que me estaba rascando la nariz Lo siento Me estaba rascando la nariz Mientras hablo Pero es que ya no lo podía aguantar Casi la liamos ahí Pero es que Chavales Si no Se me cae abajo la nariz Vale Un segundo Hemos perdido ahí Va a ser Ya casi imposible Hacer vuelta rápida Ahora sí que sí Ya va a ser imposible Pero bueno 4,8 segundos Hemos reducido la distancia Era para darle también Era para darle un poquito de vidilla ¿No? A la cosa aquí Que tampoco fuera tan fácil Vamos a darle un poquito de vidilla A Hamilton A ver si nos hace algo Y Y es capaz de pegarse a nosotros Vámonos Usamos Kers Un poco más de la mitad Para luego no desperdiciarlo En la parte final Esto Lo veo Lo veo Me veo ya sentado en el Red Bull Me veo ya echando a Sebastian Vett De la patada De su asiento Y ahí Hacemos una décima Pero ya me da igual Ya me voy a salir por todos lados Si hace falta Porque ya Estamos Prácticamente Hemos ganado ya El Gran Premio Hemos superado El objetivo de Vettel Vamos a superarlo seguramente Tampoco No me quiero adentrar Porque es que después Pasa lo que pasa ¡Eh! Ojo no me salgo ahí No me salgo ahí No se salga usted No se salga usted ahí Ojo, ojo, ojo No se salga usted Se está saliendo por todos lados Vámonos Vámonos Vamos a ganar ya Vamos a ganar ya Ganamos El Gran Premio Curva saltada Me da igual ya chaval Ganamos el Gran Premio De las Américas Ganamos En el Circuito de las Américas Ganamos en USA Vencemos a Sebastian Vettel Superamos el objetivo Y encima Ganamos La carrera Ganamos 25 puntos Para el campeonato Y Ahí estamos Que Sebastian Vettel Se quedó usted Se quedó usted cuarto Sebastián Se quedó usted cuarto Sebastián Con el Red Bull Se quedó usted cuarto A 4 segundos A más de 4 segundos mío Sacamos 25 puntos más Y nos ponemos segundos Chaval Nos ponemos segundos En el campeonato Por detrás de Fernando Alonso A 23 puntos Con 70 puntos Hemos acabado esta carrera Increíble Esta carrera ha sido Un gran punto de inflexión En el campeonato Vamos ya segundos Y Fernando Alonso Que llevaba una gran distancia Como habéis podido ahí ver Pues sigue primero Con el Ferrari Y hemos Ganado La carrera Chaval Celebro ahí Vámonos Vámonos Esos dedos ahí en alto Increíble victoria Nos sentamos En el Red Bull Espero ahora La oferta De Red Bull Que me Tiene que llegar Al correo electrónico En la central De mando Que llamo yo Del Mundial Express Tiene que llegar ahora La La oferta de contrato De Red Bull Si Si no me han timado Chaval Te imaginas que ahora no llega Después de todo lo que estamos haciendo Ah no no Venga tío Que no te queremos en Red Bull Quédate en Lotus Y hasta luego No no creo No creo No creo No creo eso Así que vámonos ya a la central Tenemos Una Oferta De Red Bull Tenemos La oferta de Red Bull Que por supuesto Vamos a aceptar contrato Y vamos a volver a aceptar Para entrar en Red Bull Racing Chicos Entramos en Red Bull Racing Chicos Y eso lo veremos En el siguiente episodio Que nos toca en China Circuito de China Quedan ya 2, 4, 5 episodios Solo de esta Super serie Que me está encantando hacer De Fórmula 2013 El siguiente episodio Será el estreno De Red Bull Espero que lo veáis Y nada Vamos a ir dejando aquí El vídeo Nos vemos En un próximo vídeo De esta serie Y seguramente Hoy veáis Bueno hoy no lo sé Porque no sé cuando subiré este vídeo Ya que estoy dejando algunos preparados Porque ando un poco ocupado Pero bueno Nos vemos en un próximo vídeo Espero que os haya gustado mucho el vídeo Tanto como a mí hacerlo Y si es así Espero que dejéis un gran like Nos vemos En un próximo vídeo Hasta la próxima Adiós